Pinchamos toda la ley, si le echamos ahí todos los convenios, resulta que yo no, bueno, hay una ley de 2013, 2013 que hizo funcionar el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es igual que el de Tijuana, en Tijuana ya sabíamos, pero aquí en Juárez no, de que todo el mundo en el régimen de la ley municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el municipio, tienen que regirse todas, todas, todas los grupos sociales, organizaciones sociales, comercio, empresas, que tengan que rentar un local para el municipio. Permiso de uso de suelo y licencia de operaciones. En Ciudad Juárez esta ley no estaba, o sea, todas las asociaciones civiles, asociaciones civiles, no entraban en ese régimen, entonces ahora ya entran, ¿qué va por favor? Vamos a tener que entrarle porque nosotros somos oficina receptora, esta ley, aquí lo aplicamos, puedo meter directamente en amparo, ¿eh? Decidí hacerlo para que no van a haber rebeldía de mi parte, o sea, sacar los permisos porque tengo todos los requisitos para quemar el uso de suelo. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo les preocupa el gobierno municipal y hay grupos ahí organizados que abran a promesos. Lo que sí se puedo garantizar es que hay más de 4 mil gentes pidiendo los editos que quieren pegar ya la lámina de nosotros, porque en el 2010 nosotros retiramos con todas las de la ley, regularizamos, nos subimos. ¿Por qué? Porque Ismael Palma hizo otros cambios de vida, de rumbo, y bueno, decidió abrir hasta ahora yo personalmente. Sí voy a abrir, no va a ser ahora, porque si abro ahorita, me va a ser el gobierno municipal, me voy a dejar los periodos correspondientes. Pero lo que te he dicho ahorita, me preocupa que el presidente municipal diga que aunque reúna los requisitos, no me va a dejar abrir. Entonces, yo le garantizo a tu medio, yo le garantizo a Ciudad, Juárez y a todos, que a la promesa sí va a abrir, vamos a abrir, que ellos no me dan los permisos. Yo te garantizo que conforme a derecho, voy a abrir a la promesa si quieres el presidente municipal o no. Y un mensaje final, no es el dueño del ciudadano que llegó al presidente municipal, y tiene más cola que le pisen. Y acuérdense que hay un gran historial ahí que te lo puedo revelar, que así yo sé qué tener en el detalle de hacerlo, porque a mí nosotros no nos va a intimidar, no somos supermanes tampoco, somos un grupo organizado, un ciudadano civil, que yo le garantizo al presidente municipal que sea el reto, como o como quiera. Yo con toda humildad, no le vamos a ir de jugar a las acciones nada más por vidas apartadas por el presidente municipal. Lo vamos a abrir. Yo nomás les pido un poquito de paciencia para hacer que me conteste conforme a derecho, para saber qué es lo que yo voy a hacer. Pero nosotros lo vamos a abrir a la promesa y lo vamos a mantener informado. Mira, yo espero en Dios que conforme a derecho, ahorita ya estoy presentando la documentación de presidencia municipal. Hoy tienen siete días conforme a derecho para contestarme. Vamos a esperar los siete días hasta la semana que viene.